Hola, hola, ¿cómo están? Hoy es sábado 8 de octubre, año 2022. Aquí estamos ya listos totalmente para esperar a nuestro invitado el día de hoy, que es el diputado Gerardo Fernández González, quien es coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Guanajuato en esta sexta quinta legislatura. Va a ser una entrevista donde vamos a platicar acerca de la labor legislativa en el periodo que ya terminó. Tienen que hacer su informe de resultados, su balance para rendirle cuentas a la población del estado de Guanajuato. Y además también platicaremos un poco acerca de lo que viene en este segundo año legislativo, el primer periodo ordinario que ya arrancó el día 25 de septiembre exactamente en el Congreso del Estado de Guanajuato. Ahí ya está todo. Anaí ya muy lista y puesta y dispuesta. Saludos, Anaí. Muchas gracias. Y para ya nuestro equipo, como debe de ser, los micrófonos inalámbricos, todo haciendo las cosas como se tienen que hacer. Soy Adolfo Manrique Macías, tengan un excelente sábado y sigan todas nuestras transmisiones en la multiplataforma digital de Polémica Guanajuato. Ahí nos vemos. Chao. Bye.